¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Felicitaciones a doña Lenny! ¿Trajiste la foto? Tengo la foto y espero que yo la ponga ahí. Ahí aparecemos yo con mi esposa, con mis dos hijas, en el último viaje que salimos de vacaciones. Pero bueno, el caso es que la pongan. No pongan besos y abrazos para mi querida esposa Lenny Martínez. Ahorita voy por allá a compartir con ella. Bueno, pues nada, el informe del tiempo dice varias cosas. Primero... Ah, bueno, mírala ahí, mírala ahí. Ahí están ella, mis dos hijas y un servidor. Bueno, mucha felicidad a la doña. Le decía que el informe del tiempo dice hoy que se mantendrá, se mantendrán las altas temperaturas. Y eso que ya comenzó el otoño. Pasó el verano. Estamos en otoño, pero no se ha sentido ni un frequito. No, pero estamos no en verano, estamos en infierno. Está haciendo un calor. Yo no sé, pero realmente el tema del cambio climático se está sintiendo. Porque yo no creo que haya... El año pasado no hizo más calor que este año. No, este año ha sido récord en el mundo entero. Este año, bueno, el calor que yo he sentido en los últimos tres días. Yo no recuerdo haberlo sentido antes. Bueno, pues le cuento que el informe del tiempo también da cuenta, no solo de que llegó el otoño y se fue el verano, sino que se mantendrá la alta temperatura y las lluvias escasas. Pero en el trayecto de la temporada ciclónica, hay tres fenómenos que se desplazan hacia el Caribe. Pero dice, mientras tanto, la Estación Central de Meteorología, que no ofrecen peligro para la isla. Qué bien. O sea que por ese lado vamos cómodos. Propongo, don Freddy, que se abra otra estación. ¿Cuál? Infierno. Primavera, verano, otoño, invierno e infierno. El infierno. Sí, porque yo creo que ya hay uno o dos meses donde realmente el calor que está haciendo solamente es comparable con el que debe de hacer en el infierno. Sí. Mire, usted sabe que esta última semana de septiembre tiene cosas particulares. Primero, termina la serie regular del béisbol de las Grandes Ligas, donde militan decenas de dominicanos de forma brillante. Y justamente ya comienzan a hacerse los pronósticos de los eventuales que van para las finales y los que van a discutir la serie mundial. ¿Cuáles son favoritos? Dice los yanquis y los doyos. ¿Qué pasa? Bueno, esa sería una serie impresionante. Ahí está el japonés. Ahí están tres de los jugadores más existentes del momento. El japonés Ohtani, que ahí son 50-50. Está el dominicano. Juan Soto. Juan Soto, que tiene un número tremendo también. Más de 40 honrones. Más de 100 empujadas ya, me parece. Tiene más de 100 carreras de empujadas por bola. Número tremendo. Incluso se está hablando de que tanto los metros como el propio New York, Nueva York, los yanquis, le quieren dar más de 600 millones de dólares como partida de temporada. Y está Aaron Jobs, que es el líder en gorrones de las Grandes Ligas. Y hablamos de un bateador que es líder en gorrones, ya tiene como 53, 54, 55, dice Cali. Tiene más de 100 carreras empujadas hace tiempo. Está bateando 300 largos. Y también tiene más de 100 bases por bola. Esa serie resultaría interesante. Y entonces el equipo de los doyos, aparte de Ohtani, también tiene otros grandes jugadores. Sí, sí, sí. O sea, son dos equipazos. Y tienen varios dominicanos, los dos equipos. Los dos equipos. Bueno, pero también la semana es particular porque el presidente está de viaje justamente para participar en lo que es la 79 Asamblea de Naciones Unidas y otros eventos colaterales que de formas paralelas se celebran en la ciudad de Nueva York. La participación del presidente es terriblemente concurrida a partir de las actividades que está divulgando Palacio que el presidente comenzó desde ayer, desde el domingo que llegó. Y hoy lunes una agenda larguísima. El martes también y el miércoles es su presentación ya oficial en la Asamblea donde va a dar un discurso que según la nota que envía el Palacio se va a referir a tres temas fundamentales. El tema de Haití, que él siempre lo ha tocado en el marco de esa Asamblea. El tema de la democracia en Venezuela. Y también va a tocar el tema de la economía dominicana y los asuntos relacionados a sus relaciones de República Dominicana con Estados Unidos. Hay en la agenda del presidente durante varios días reuniones bilaterales con diferentes presidentes de la región y del mundo. Entre ellos está una reunión con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, otra con el presidente Rottu de Kenia que dicho sea de paso estuvo el fin de semana en Haití, camino a Nueva York para participar en esa Asamblea. Bueno, evidentemente el presidente, tal y como usted dice, tiene una agenda bien apretada. Ayer vi por televisión una actividad muy bonita en la que él participó en la firma de Cielos Abiertos y otra actividad por un documental que hay sobre asuntos que tienen que ver como un muñequito animado hablando de la independencia y cosas de esas. Bien bonito. Y también, pues, como de costumbre, va a tratar el tema de Haití, que es de tanta preocupación para la República Dominicana, el tema de Venezuela, porque ciertamente la República Dominicana debe de ocuparse del tema haitiano pero también del tema venezolano, porque aquí también está viniendo cada año, cada día, cada mes una cantidad importante de venezolanos que se están yendo de su país precisamente porque en Venezuela hay un desastre político, económico y social. Y la inmigración venezolana también está impactando a América Latina y de manera muy particular a la República Dominicana, pero, claro, no a nosotros de manera más importante porque de seguro que los países que hacen fronteras como el caso de Ecuador, Venezuela, digo, Colombia, de seguro que tienen una mayor cantidad de venezolanos que están residiendo ya que se han ido desesperados por la situación de Venezuela. Pero independientemente de eso, cada presidente de América Latina y del mundo que se considere un demócrata y que pertenezca a la ONU, donde todos los países tienen la responsabilidad de velar por el fortalecimiento de la democracia, el afianzamiento de la democracia, el respeto a los derechos civiles constitucionales fundamentales y democráticos, tiene que expresarse en contra de ese desgobierno y de esa situación tan difícil que están viviendo los venezolanos porque Maduro ha destruido a Venezuela en el sentido amplio y de manera integral, en todos los sentidos, económicamente, políticamente, institucionalmente, institucionalmente, ha dañado las relaciones comerciales y diplomáticas con los países vecinos, con los países que pertenecen a la ONU y que respetan, reitero, los cánones democráticos, exceptuando algunos países que, bueno, al igual que ellos, son irrespetuosos de la democracia como es el caso de Nicaragua, es el caso de Honduras que ya va por una deriva peligrosa de que este señor está ahí y también el caso de países como China y Rusia y Corea del Sur que son países con un sistema, con un régimen autoritario y que, en consecuencia, van a defender ese tipo de gobierno los despotos autoritarios y que, con frecuencia, no respetan los derechos fundamentales que, generalmente, excluyendo a China, generalmente, también son profundizadores de la pobreza y de la desesperanza. China ha logrado una ambigüedad y una dualidad de ser un país políticamente autoritario pero económicamente capitalista y, bueno, su economía va floreciendo pero, no obstante, la excepción no se la regla y la regla es que todos los países que han decidido irse por el modelo socialista, comunista, han terminado siendo un verdadero fracaso. Así es. Mire, Mundo, usted que es un fiel seguidor de lo que es el movimiento económico de República Dominicana, hay cosas interesantes que se manejan en el escenario local y una de ellas es una declaración que dio el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes Don Iván dice Iván que es urgente así se lo pide al gobernador de Banco Central que se le haga una inyección importante de dólar al mercado entre 500 y mil millones a los fines de evitar que ocurra lo que él teme que haya una corrida de repente del dólar porque hoy según él el dólar se está consiguiendo en el mercado 61.30 y dice que eso constituye una amenaza justo en el momento en que los comerciantes están haciendo su pedido para la jornada de fin de año en la parte comercial que se está cayendo en un punto muy peligroso y llama la atención sobre eso yo quería entonces su parecer mire yo vi la información yo creo que hay variables macroeconómicas que pueden empezar a preocupar la solución deberá de ser la reforma y también la solución deberá de ser el cambio de política económica del gobierno fíjense una cosa don Freddy las reservas internacionales hace unos dos años rondaba los 13 mil millones de dólares llegó a taquís ahora ahí está en nueve la misma información él dice no entiendo cómo si el banco central tiene 9 mil millones de dólares en reservas internacionales no interviene el mercado el mercado bueno pero lo ha intervenido tanto que ya de 15 mil andamos por los 9 mil eso quiere decir que el banco central ha estado invirtiendo el mercado para evitar que haya una corrida del tipo de cambio ahora eso eso pasa porque hay una política comercial una política de producción una política de inversión pública de decisiones de prioridades del gobierno que están empujando a que la capacidad productiva de la República Dominicana vaya disminuyendo eso se refleja lo he dicho varias veces bueno en que ha habido un incremento vertiginoso de las importaciones y una caída importante casi vertiginosa de las exportaciones esa brecha hay que financiarla y entonces cuando esa brecha de necesidad de dólares empieza a escasear eso provoca un crecimiento del tipo de cambio y el banco central de 15 ya ha gastado 6 mil millones de dólares para evitar que se incrementa financiado esa política equivocada yo le voy a decir por ejemplo en el día de hoy yo estuve escuchando una entrevista que le hicieron al economista Mercedes Carrasco ¿Mercedes? Carrasco es una economista que es muy buena economista incluso trabajó en el banco central parece que la cancelaron ahora con el cambio de gobierno ¿qué dice ella? en los últimos cuatro años y vea la relación en los últimos cuatro años la nómina pública se ha incrementado exactamente en 103 mil personas y eso representa 130 mil millones de pesos ese es el dinero que el gobierno ha dejado de invertir en los últimos cuatro años para aumentar la capacidad productiva del gobierno ok en infraestructura pero aparte de eso no ha tenido una política agropecuaria para fortalecer la agropecuaria de manera tal que el consumo sea interno o de que el consumo sea interno que podamos enfrentar adecuadamente el mercado de Haití y el mercado del turismo creciente y que además haya un sobrante incluso hasta para exportar entonces ¿qué es lo que se ha tenido que hacer? importar entonces se ha aumentado la nómina no se ha tenido una política agropecuaria adecuada y se ha priorizado la importación sobre la importación yo creo que esa dinámica hay que cambiarla si no va a seguir ese proceso hasta que va a llegar el momento en que las reservas internacionales sencillamente no van a dar fíjense que ahora se está hablando de que eso fue otra otra advertencia que hizo Iván Iván García si no se dan permisos para importar arroz dentro de poco los precios van a estar del arroz van a estar carísimos ahora yo le pregunto a usted pero ¿cómo es que nosotros tenemos que estar importando arroz? un país con tanta capacidad para producir arroz yo no entiendo no, no, es que hay una producción que sobrepasa la demanda pero pero él está diciendo que hay que importar si hay que importar entonces no es verdad que hay que hay inventario de arroz si él está pidiendo que importen es porque el inventario que hay o lo que hay ahí es insuficiente entonces la política comercial las prioridades que ha tenido el gobierno a la corta usted empieza a hacer las cosas mal y el momento a la corta o a la larga o a lo que sea o al mediano plazo se sientan se empiezan a sentir los estragos de haberlo hecho mal fíjense que el gobierno está hablando ahora de que quiere 115 mil millones de pesos eso se parece en la reforma en la reforma eso se parece exactamente a la cantidad de dinero que ha dejado de invertir para utilizarlo en nómina pública entonces bueno si el gobierno no cambia sus prioridades y su forma de invertir sigue beneficiando el gasto corriente en detrimento del gasto de capital vamos a tener consecuencias que en un momento van a ser irreversibles mire quiero con el permiso suyo detener para ver lo comercial bueno vamos a hacerlo no 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 no